La vida del Rey Salomón Oración Señor, el sentimiento de gratitud es maravilloso, tanto para quien da, como para quien recibe. Saber agradecer es un don que viene de los cielos, viene de ti, oh Dios. Jesús en el Evangelio dijo a las multitudes que los humildes de espíritu sean bienaventurados, pues de ellos será el reino de los cielos y también los mansos, porque van a heredar la tierra. Oh Dios Todopoderoso, ¿cuántas veces te vengo buscando? Yo te olvido ahí, en el momento en que el dolor empieza. Sin embargo, yo te olvido ahí, donde el dolor termina. Señor, gracias es una palabra milagrosa, restaura relaciones, aproxima personas y hasta elimina diferencias. Mi Señor, los adultos acostumbran enseñar a los niños a decir gracias, pero este hábito se va perdiendo a lo largo de la vida, por el contenido que tomó y la repetición excesiva y sin alma. Son muy pocos los que se impresionan con los beneficios recibidos, porque viven cada vez más ajenos e indiferentes, siempre ambicionando cada vez más. De esa manera, la gratitud que enseñamos a los niños termina por vaciarse a falta de buenos ejemplos. Si por un lado, Señor, la palabra enseña, por otro el ejemplo atrae, convence. Por eso, oh Dios, el mundo está en esta situación, repleto de personas insatisfechas, angustiadas y vacías. Sin embargo, Señor, lo que más deseas del hombre es que él te busque, en el dolor y en la angustia, pero en la alegría vuelva sonriendo para decirte gracias, Señor. Inmersos en este mundo tan difícil, lleno de personas vacías, no creyentes, interesadas y egoístas, nos olvidamos de que todo viene de ti. Y sin tu ayuda, nos perdemos. Señor, danos un espíritu de gratitud. Haznos capaces de valorizar las cosas sencillas, las palabras afectuosas en el hogar, el oído atento sobre todo a los de casa, el don de contemplar la hermosura de la naturaleza. Ayúdanos a descubrir cualidades en los demás, no errores y debilidades. Tantas personas ciegas, sin disfrutar de los beneficios de la vida, sin conmoverse con la mirada inocente de un niño. Estresados por la ambición y la fiebre de la competencia, vacíos de Dios, llenos de celos y rencorosos, parecen cargar un muerto en la espalda. Por eso, no se acuerdan de ti y no te agradecen el don de la vida. Sin embargo, si la sensibilidad del amor ennoblece las relaciones humanas, ¿qué decir de tu amor, oh Dios? Tú transformas completamente el mundo y las personas. Al fin y al cabo, tu amor es la esencia de nuestra paz. Gracias, Señor, por los beneficios que vienen de tus manos y por lo que todavía no has realizado, pero que algún día realizarás. Gracias por los sueños que vemos transformados en realidad por los ojos de la fe. Gracias por poder compartir esperanza con otros, tanto en la enfermedad como en la salud, en la tristeza o en la alegría, en la compañía o en la soledad. Pero gracias sobre todo, oh Dios, por la bendición de tu Hijo, Jesús, por la certeza de que un día estaremos en la eternidad felices y en paz en tu presencia y en la presencia de tus ángeles. Amén. Apertura La construcción del templo representa un periodo muy importante en la historia de Israel. Fue por eso que el rey Salomón personalmente se encargó de cuidarlo para que la obra saliera lo más perfecta posible. Con su sabiduría Salomón supo mantener al pueblo motivado con respecto a la palabra que Dios pronunció en el desierto, registradas en el libro del Éxodo. Pero el corazón humano es así, lleno de defectos. Aún con todo privilegio, toda fuerza, riqueza, prestigio y sabiduría que recibió del Señor, Salomón cayó en la infidelidad. En el capítulo 11 del Libro de los Reyes podemos ver al Hijo de David cayendo en la idolatría y en el pecado de la carne. Así es, el pecador puede elegir la presencia de Dios o su ausencia en el pecado. Pero cuando el Señor se marcha, cuando Él se retira, quien buscó el error se queda solo, débil y propicio a perder la lucha. Justamente porque una elección fue hecha y la palabra dice, nadie puede servir a dos señores. Entonces surge la misión del profeta, aquel que anuncia el reino de Dios, denuncia el pecado contra Él y convoca al pueblo para caminar al lado de Él, como ocurrió en el desierto. Salomón juzga a dos mujeres. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres prostitutas y se presentaron delante de Él. Y dijo una de ellas, Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno estaba en casa, solo nosotras dos. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo así, Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Preparando la construcción del templo. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, Tú sabes que mi padre, David, no pudo edificar casa a nombre de Yahvé su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Yahvé puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Yahvé, mi Dios, me ha dado paz por todas partes pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa a nombre de Yahvé, mi Dios. según lo que Yahvé habló a David, mi padre diciendo, Tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijiste. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón se alegró en gran manera y dijo Bendito sea oh Yahvé que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y envió Irán a decir a Salomón He oído lo que me mandaste a decir yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que quiso y Salomón daba a Irán veinte mil sacos de trigo para el sustento de su familia y veinte mil botes de aceite puro y esto daba Salomón a Irán cada año Yahvé pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz en Tirán y Salomón e hicieron pacto entre ambos y el rey Salomón decretó ayuda en todo Israel y la ayuda fue de treinta mil hombres los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y Adoniram estaba encargado de aquella orden tenía también Salomón setenta mil que llevaban las cargas y ochenta mil cortadores en el monte sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra tres mil trescientos los cuales tenían a cargo al pueblo que trabajaba en ella y mandó el rey que trajesen piedras grandes piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantera para labrar la casa el arca de la alianza es llevada al templo entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca de la alianza de Yahvé de la ciudad de David la coalición y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanín que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Yahvé y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo los cuales llevaban los sacerdotes y levitas y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar y los sacerdotes metieron el arca de la alianza de Yahvé en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca de la alianza y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero que no se dejaba ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy en el arca no había otra cosa más que las dos tablas de piedra que allá había puesto Moisés en Joref donde Yahvé hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Yahvé y los sacerdotes no pudieron permanecer para ejercer sus ministerios por causa de la nube porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé discurso del rey salomón entonces dijo salomón Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habitarás para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo bendito sea Yahvé Dios de Israel que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido diciendo desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo de Israel y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Yahvé Dios de Israel pero Yahvé dijo a David mi padre porque tuviste el corazón para edificar casa a mi nombre bien has hecho en tener tal deseo pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus entrañas él edificará casa a mi nombre y Yahvé ha cumplido su palabra porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Yahvé había dicho y he edificado la casa a nombre de Yahvé Dios de Israel y he puesto en ella lugar para el arca de la alianza en la cual está el pacto de Yahvé que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto de la tierra y el de la tierra y el de la tierra y el de la tierra La oración de Salomón Luego se puso Salomón delante del altar de Yahvé en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Yahvé, Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón tú que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día ahora pues Yahvé, Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andando delante de mí ahora pues oh Yahvé, Dios de Israel cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre pero es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener y menos esta casa que yo he edificado con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria oh Yahvé, Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando recen en este lugar también tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo conforme a su justicia si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por herencia si en la tierra hubiere hambre pestilencia plagas lepra langosta o pulgón si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualesquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirán de tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique porque si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifique a tu nombre tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregares al enemigo para que los cautiven y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron cautivos si se convirtieren y rezaren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren pecados hemos hecho lo malo hemos cometido en piedad y si se convirtieren a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y de todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia de los que le hubieren llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu herencia el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocare porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto oh Señor Yahvé adiós o Gracias por ver el video. La visita de la reina de Saba. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yahvé, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el reino le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que escuché en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había escuchado. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Yahvé tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Yahvé ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey, ciento veinte talentos de oro, y muchas especias, y piedras preciosas. Nunca vino tanta cantidad de especias, como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo, hizo el rey escaleras para la casa de Yahvé, y para las casas reales. Arpas también, y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto tanta hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y se fue a su tierra con sus criados. Dios contesta a Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahvé, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Yahvé apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Jabaón. Y le dijo, Yahvé, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente te apartas de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guarden mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirviereis a dioses ajenos y los adorares. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se va a asombrar y se va a burlar, y dirá, ¿Por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y dirán, Por cuanto dejaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Yahvé sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de veinte años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Yahvé y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Irán veinte ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán de Tiro, para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo, ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre, la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán, había enviado al rey ciento veinte talentos de oro, esta es la condición de la leva, que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahvé, y su propia casa, y Miló, y el muro de Jerusalén, y Azor, Mechido, y Geser. El faraón rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la baja Bet-Jorón, a Balá, y a Tatmor, en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra, después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas en ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes de las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo, que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija del faraón, de la ciudad de David, a su casa que Salomón le había edificado. Entonces, edificó el amilón. Y ofrecía a Salomón tres veces al año, holocaustos y sacrificios de paz, sobre el altar que él edificó a Yahvé. Y quemaba incienso, sobre el que estaba delante de Yahvé, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón, el rey Abel Senezor-Gheber, que está junto a Elod, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Dom. Y envió Irán a ellas, a sus siervos, marineros, y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. La idolatría y muerte de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo seiscientas mujeres reinas, y trescientas concubinas, y sus mujeres, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé, como David su padre. Entonces, edificó Salomón, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, llamó Loc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahvé contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahvé, y dijo Yahvé a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahvé, suscitó un adversario a Salomón. Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar, robó a su hijo. Proverbios Los malos viven huyendo, aun cuando nadie los persigue, pero el hombre honesto, no tiene nada que temer. Quien no respeta la palabra de Dios, está en el bando de los manos, pero quien la pone en práctica, está contra ellos. Quien se enriquece prestando dinero con altos intereses, y explotando al pueblo, termina por dejar su riqueza a quien es buena persona. Hola amigos, nosotros hemos caminado nueve semanas, tú en tu casa, yo aquí, y Dios en el cielo. Es asombroso. Quiero agradecer mucho a ustedes, y pedir a Dios que bendiga su vida y su familia. Les quiero recordar, que el CD10, está lleno de emociones. Nosotros, hablaremos de la historia, del profeta Elías, sus aventuras en medio de la sequedad, la resurrección del hijo de una viuda, y la victoria de Elías, sobre un rey malévolo. Usted sabrá, cómo Elías, se elevó al cielo en un carruaje de fuego, y cómo fue la elección del profeta Eliseo, amigo de Elías. No te pierdas el CD10. Yo te espero. Gracias. Gracias por ver el video.